Continuamos con el Santo Rosario. Rezamos este rosario por las almas del purgatorio y las personas también moribundas. En este momento hay tantas personas que están esperando ir a la casa del Padre y también por las enfermedades del coronavirus u otras. Las personas que tienen el libro de las oraciones pueden seguirnos en la página 307, Rosario de la Milagrosa por las almas del purgatorio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Crea un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crea un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponsu Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado al Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí a venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, y con los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio, os suplicamos Señor, saquéis tantas almas del purgatorio, y convirtáis tantos pecadores, cuanto fueron las sensaciones de dolor que sufrió vuestro amadísimo corazón, y el de vuestra purísima madre, en la noche de vuestra dolorosa pasión, y curé la agonía en el huerto de los olivos. Y vosotras almas santas, alcanzando del Señor, las gracias que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, llena de los contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita te lo siente de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señora Madre de Misericordia, lo buen Jesús. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llena al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, la divina misericordia. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Segundo misterio. Os suplicamos, Señor, saquéis tantas almas del purgatorio y convirtáis tantos pecadores cuanto fueron las sensaciones de dolor que sufrió vuestro amadísimo corazón y el de vuestra purísima madre con el tormento de los crueles azotes que sufristeis amarrado a una columna. Y vosotras almas santas, alcanzadnos del Señor la gracia que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen. Por las almas del purgatorio, rezamos. En la divina voluntad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje que caiga en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Dios te salve, María, llena y gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recubrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señora, Madre de Misericordia, oh mon Jesús, perdónanos los pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas en tu divina misericordia, amén. Ave, ave, ave María, ave, ave María. Tercer misterio. Os suplicamos, Señor, saquéis tantas almas del purgatorio y convirtáis tantos pecadores cuanto fueron las sensaciones de dolor que sufrió vuestro amadísimo corazón y el de vuestra purísima madre con la cruel coronación de espinas, burlas y escarnios. Y vosotras almas santas, alcanzadnos del Señor la gracia que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen en la divina voluntad por las almas del purgatorio rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, de Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, con los signos de los signos, Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señora, Madre de Dios, como Jesús, perdona a nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente los más necesitados en tu vida, en misericordia, Amén. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, os suplicamos, Señor, saquéis tantas almas del purgatorio y convirtáis tantos pecadores cuando fueron las sensaciones de dolor que sufrió vuestro amadísimo corazón y la vuestra purísima madre en el encuentro de la calle de la amargura, caminando en la pesada cruz de nuestros pecados en el cuarto misterio de dolor. Y vosotras almas, Santa, alcanzadnos del Señor las gracias que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen. En la divina voluntad rezamos por las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, roga con nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y en los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora Madre de Dios. Oh, Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos de todo el infierno, llena el cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Quinto misterio de Jesús, muere en la cruz. Os suplicamos, Señor, saquéis tantas almas del purgatorio y convirtáis tantos pecadores cuanto fueron las sensaciones de dolor que sufrió vuestro amadísimo corazón y el de vuestra purísima Madre en las tres horas mortal, agonía y afrendosa muerte en la cruz. Y vosotras, almas, santa, alcanzando del Señor la gracia que deseamos conseguir por la intercesión de la Santísima Virgen. Por la sanidad del purgatorio en la divina voluntad, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No a no edificar la tentación y en la vida del mal. Amén. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena y gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Ruega con nosotros que recurrimos a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos, en los siglos. Amén. Ave María, purísima. Sin pecado concebida. María, Madre de Dios, gracias, madre y misericordia. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora Madre de Dios. Oh, buen Jesús, perdón de tus pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las manos de toda la vida, tu divina misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miento llorando en este vale de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordia, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que estemos dignos, retenezados, por nuestras gracias, en el Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad en nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Imaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buon Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Madre de Misericordia. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen cremente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de los vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta al cielo, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos, repasados, promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oremos, te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de salud del alma del cuerpo, continua, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, vernos libres de la tristeza de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Por el Santo Padre y sus intenciones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonamos tus ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Reina del Cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor al que nos ha merecido llevar, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Rueda al Señor por nosotros, aleluya. Gózate, alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría. Concedernos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar el gozo eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén.